Llevo tu voz en mi voz Grabada con aerosol Tu beso fantasma pegado en mi labio inferior Y el mapa de tu desnudez Llevo el prisma de tus ojos en mi casco de astronauta Y la tímida aurora de tus células Y todas las noches bajo la vialatea Parecen eternas si tu no estas Y todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal Y a veces llora mi piel Cuando se empaña de anhelo Se infla mi mente con tantos recuerdos Que ya no me puedo dormir Y en la alfombra de tus sueños Soy el rayo vagabundo Que desmaya y dolece Pero no se apaga Y todas las noches bajo la vialatea Parecen eternas si tu no estas Y todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal Llevo el prisma de tus ojos En mi casco de astronauta Y la tímida aurora De tus células Y la tímida aurora Vialatea Si tu no estas Vialatea 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 Si tu no estas Y todas las noches bajo la vialatea Parecen eternas si tu no estas Y todas las noches Y todas las noches desde mi ventana Conjuro tu no estas Conjuro tu nombre inmortal Conjuro tu nombre inmortal Conjuro tu nombre inmortal Y sé que te vuelvo a encontrar